Y bueno, los tengan amigos de YouTube, yo soy Gandaya69 en este nuevo gameplay de Pokémon Mundo Misterioso. Al parecer tuvo bastante buena recepción el jueguito que subimos el día de ayer, así que esperemos este tenga una bastante buena recepción con ustedes. Esperamos terminar este juego, ya que básicamente es bastante sencillo de emular y jugar y me gusta mucho. Así que bueno, hoy no voy a poder estar haciendo voces, si escuchan mi voz está un poco más ronca de lo normal porque me destrocé la garganta. Les decía que sentía un poco molesta mi garganta el día de ayer, bueno me la destrocé al fin y al cabo, pero me escucho bien sexy. Ah, qué bien me encuentro, me voy a seguir destrozando la garganta, todavía tengo el aspecto de Pokémon. Oh, cierto, ese Pokémon era Mike, juramos crear un equipo de rescate. ¿Dónde estará Mike? Ser mejor que vaya afuera. Muy bien, pues básicamente tenemos que hacer misióncitas pequeñitas, ir mejorando la base, ir encontrando amigos. Y esos amigos van a ser los que ustedes, mis suscriptores, van a ser sus nombres de aquellos amigos. Y vamos a ir a estar metiéndolos en misiones distintas, depende la misión. Normalmente yo cuando jugué esto, básicamente lo que hice fue escoger un grupo de amigos de Pokémon. Ya una vez que tenía los que me gustaban y ya no los moví. No me acuerdo cómo evolucionar, básicamente, pero creo que no se podía hasta después del final del juego. Y ya. Ok, aquí nos están dando nuestro kit de rescate para principiantes. Todos los nuevos equipos reciben uno en su primer día. Ok, nuestra placa de rescatador, un maletín, que es lo que les comentaba en el capítulo pasado. Y una gaceta Pokémon, que son como tips que nunca vamos a leer, yo creo. Sí, sí, lo acabo de leer, amigo. Muy bien, muy bien. Ok, lo voy a dejar todo en el buzón para que nosotros lo agarremos. Mi estrategia en este juego, porque también tengo estrategia en este juego, es agarrar misiones en lugares parecidos y hacerlas todas a la vez. No sé si todos lo hagan así, pero bueno, es lo que yo creo que es más factible. Ahí nos depositaron nuestra primera misióncita en nuestro buzón. Me está horriblemente doliendo la garganta. Punto adelante para abrir el buzón. Sí, ahí voy, tranquilo. Gandai comprobó el buzón. Quizá haya encargado una misión. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Gandai un río, me corté. He ayudado a vuestro equipo de rescate. Rescató a Caterpie. Por favor, ayúdenme, Magnemind está en apuros. Ha sido víctima de una extraña onda eléctrica. Energética, creo que decía. Ha pegado a Magnemind y a Magnemind. Pero eso no es suficiente como para formar un Magneton. Tal y como está ahora, está incompleto. Por favor, ayúdenos. De la amiga de Magnemind. Ok. ¿Qué me dices? Vamos. Así se habla. Vamos allá. Por cierto, creo que el capítulo de hoy, no sé si vamos a alcanzar a agarrar algún Pokémon. Pero espero un segundo en lo que esto pasa. Voy a ir directo al capítulo anterior y vamos a ver básicamente quién fue. Si no me equivoco, hubieron dos comentarios. Los dos comentarios que voy a elegir para poner nombre. Así que bueno, ya los tengo aquí enfrente de mí. Esperemos esté listo. Les di un corazoncito a esos dos comentarios. Ya que serán los primeros dos en recibir un nombre. Y el primer Pokémon que se une a nosotros básicamente es Magnemind. Así que bueno, ya les di un spoiler. Pero para que lo esperen. Así que bueno, vamos a empezar. Los Pokémon no se van a unir a nosotros ahorita. Así que tranquilos. Esténse tranquilos. Ahora, para el siguiente capítulo. La persona que me diga cuál fue la primera valla que agarramos ahorita. O sea, la valla Melok. Va a ser la que básicamente tenga el siguiente nombre. Y bueno, se va a dar cuenta porque le voy a poner un corazoncito a su comentario. Esto lo hago para las personas que estén viendo los videos y lo vean completo. Para que pues se esfuercen un poco. Tanto como yo me esfuerzo en hacer los videos. Porque créanme, ahorita son las 12.39 de la noche. Y estoy haciendo los videos. Bueno, yo creo que vamos a tratar de hacer lo más rápido posible esto. Porque no quiero llenar mi maletín con cositas. Prefiero agarrar monedas. Normalmente yo investigaría todo. Pero pues, X. Las semillas y las vallas. Todas esas. Pues básicamente nos vamos a ir encontrando poco a poco. No hay ni idea de buscar más. Lo que sí me gusta encontrar es dinero. Eso sí. Eso sí me gusta. Ok, ya vi la escalera. Alguien se robó una valla aranja. La escalera. Vamos a ir hacia abajo. Ahí está en este lado. Arañazo para ti. Y adentro de poco debo estar ganando lo que es el... El poder este de... ¿Cómo se llama? Lanza Llamas. O... ¿Era Lanza Llamas? Creo que sí. Muy bien. Vamos a seguir abajo. Creo que era el 3 o el 4. Sí, ya, 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 ya. Bueno, ya que aparecimos aquí, vamos rápido. Porque pues aquí el tiempo en YouTube es bastante caro. La tripa vacía, comete una manzana. Ok, ya, ya. ¿Cuánto de tripa tenemos? 79. Tampoco es muy poco. Ya aquí les empiezo a bajar mucho menos, eh. Fíjense. O sea, ahorita ya le tuve que dar dos golpes hace... Ay, se me fue el voltro. Muy bueno. Estas piedras nada más me sirven para venderlas. Lo bueno que se aprieto A y B. Como que se acelera el tiempo. Y recupero vida. Eso no lo sabía antes cuando jugaba. Porque en primer lugar lo jugaba en inglés. Al principio lo jugaba en un emulador también. Pero no sabía buscar los juegos en español. Y básicamente todo lo que jugaba en esa época fue en inglés. Excepto el Pokémon Esmeralda que ese es de mis Pokémon favoritos. Vamos a dejar esa valla por allá. Ya está. Misión a los 7 minutos. Uh. Uh. Miren, están aquí. Eh. Saquemos de aquí. Nuestros corpos se han separado. Viva. Hurra. Hurra. Debeis darle las gracias. Soy genial. Muchas gracias. Nos dieron 500. Semilla Revivir. Vaya Zafre. La semilla Revivir normalmente no la llevo hasta los jefes o las misiones difíciles. Así que la vamos a estar guardando. Porque si la llevamos encima básicamente cuando muere alguno de nuestros personajes la usan automáticamente. Y eso no me gusta. Así que lo vamos a estar tratando de evitar. Les guardo la partida. Clarinetes Cuentres. Ok, aquí va uno de nuestros sueños. Esto es parte de la historia así que lo voy a dejar. ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Quizá estoy soñando. ¿Qué? Aquí hay alguien. ¿Quién eres? ¿Te conozco? Vaya. No consigo acordarme. El misterio de este juego del mundo misterioso es ese. ¿Quién nos está hablando en los sueños? Y nosotros tenemos que descubrirlo. Está bastante interesante. Todavía me acuerdo bien de esto. Porque les digo fue uno de los juegos que más me gustó en este tiempo. Porque era un juego de Pokémon bastante diferente. Porque pues básicamente somos un Pokémon. Unos días, Gandaya. Te has levantado temprano. Por cierto, has mirado el buzón, ¿verdad? Hay novedades. ¿Tenemos algún correo? ¿Algún encargo? ¿Cómo que está vacío? Ja. Sí, supongo que sí. Después de todo acabamos de empezar. Bueno. De nada sirve lamentarse. Vamos a la plaza Pokémon. Encontraremos a Carlos en el tablón de anuncios y mensajeros de película. La plaza Pokémon queda en esa dirección. Vamos. Hay pocas personas que juegan este juego. Porque no es un juego normal de Pokémon básicamente. La verdad es que hay esta franquicia de Pokémon Mystery Dungeon. Está muy bonita. También me gustaría verla en una edición estilo Pokémon Omega Ruby o cosas así. En 3D. Estaría pasadísimo de lanza que lo llegaran a hacer. No sé si hicieron algún Mystery Dungeon para el 3DS. Pero sí para lo que fue el... ¿Cómo se llama? El 10 se hicieron para esa. Un momento. Aquí nos están presentando básicamente todo lo que son las tiendas. Donde guardamos, donde compramos y etc. Así que bueno. Lo que nos importa está al otro lado del pueblo básicamente. Así que nos vamos a ir directo. ¿Por qué no nos interesa lo demás? ¿Ok? Me encanta como sus casas son prácticamente cabezas de Pokémon. Hablando de anuncios. Como pueden ver aquí hay varias misiones. Las voy a tomar todas. Y podemos básicamente ver aquí en información que es lo que nos dan. Por ejemplo, este el objetivo es buscar una valla aranja. Cerca en arboleda menos 2. Eso es irrelevante básicamente. Pero nos dan 100 de recompensa más algo sorpresa. Es algo sorpresa suelen ser vallas. Entonces pues, la agarramos. Todas las vamos a agarrar por el momento. Pero bueno, les estoy mostrando que aquí muestran las recompensas. Y qué tenemos que hacer por si les queda la duda. Además, en medio de la misión podemos checar básicamente lo que tenemos que hacer. Porque a veces estamos agarrando tantas misiones y se nos olvida. Ahora tenemos que bajar aquí y ir aceptando las misiones. Las podemos borrar, pero yo no las voy a borrar. Así. Podemos ir aceptando todas a la vez. Y las vamos haciendo poco a poco. Esa es la ventaja de este juego. Porque no hay necesidad de desesperarse e ir haciendo una por una. Sino que podemos hacer varias que estén en el mismo sitio. Ok. Si no está leyendo eso, pongo la pausa porque yo no lo estaba leyendo. Me perdí. Ya se abre la lista de misiones. Excepto, se elijas que suele hacerlo. Sí, siempre lo voy a estar haciendo. Más que nada para subir rápido el nivel. Ahora sí, nos vamos a la primera misioncita. Vamos a empezar con lo fácil. En la arboleda chica. Y tenemos una mina onda trueno. Son los únicos dos lugares que tenemos por el momento. Después de hacer esta primera misión. Se van a venir una misión extra. Así que esta nos va a abrir un nuevo territorio. Aquí arboleda chica somos prácticamente... Ahí está, aprendimos ascuas. Excelente. Aquí somos prácticamente invencibles. Así que no es necesario cambiar todavía nuestro ascuas. Aprendió furia que... Neh. Aquí todavía los matamos de un golpe. Me gustan los Pidgey, bebé. Me encontramos bastantes monedas. Ok. En este debemos encontrar lo que es la valla aranja, se supone. Para ver nuestras misiones, eso lo damos aquí en otros. Y nos vamos a objetivos de misión. Tenemos que encontrar a valla aranja y encontrar a Pidgey. A veces en el lugar donde nos dicen que puede estar, no está. Y tenemos que buscarlo. A veces tenemos que entrar más de una vez a la misma... En el mismo lugar. Pero normalmente en estas primeras misiones, es bastante sencillo de encontrar lo que buscamos. Otra moneda. Estaba durmiendo, pero toma. Tonto todo ahí que no hace nada, como siempre. Pero bueno, ya que lo evolucionemos, va a empezar chido. No recuerdo cómo evolucionar, de verdad. Lo juro. Pero bueno, ya lo haremos. Ya buscaré cómo evolucionarlos. Según yo recuerdo, era hasta el final. Después de haber completado la misión. Pero no sabría decirles. Creo que vamos a tener que buscar la valla aranja en otro lado. Aquí ya estamos en el último piso. Y podemos seguir avanzando. Si no encuentro la valla aranja, voy a seguir avanzando. Aquí está Pidgey. Pero bueno, como ya lo encontramos. Bueno, encontramos también la valla aranja. Muy bien, tenemos las dos misiones prácticamente finalizadas. Así que nos vamos. Ese es un pique enemigo. No te vayas, morro. Me lleva. Ahí está. ¿Sí? Y ya básicamente esto va al juego. No sé si a ustedes les parezca aburrido. Pero bueno, al principio ya saben que todos los juegos son medio aburredones. Ya que son prácticamente el inicio de la historia. Y ya después se va a tronar un poco más. Complicado. Y tienes que meter un poco más de estrategia. Aquí nos están dando todas las recompensas. La parte sorpresa pues se la haga la verroca. Y ya vamos a guardar. Yo creo que voy a ir avanzando misiones sin importancia fuera de cámara. Para que ustedes tampoco se aburran. Y no hacer tan largos estos episodios. Yo me despido. Soy Ganda1069. Espero les haya gustado este pequeño par de misiones. Yo sé. Yo sé que ya tenemos dos episodios. Y no hemos puesto ningún nombre. Pero una vez empecemos a agarrar zonas. Para poder agarrar nombres. Nos van a abundar. Así que bueno. Vamos a dejarlo por aquí. Hasta la próxima. Dejen su like, su comentario. Y suscríbanse al canal. Bye. Y por cierto recuerden que me deben decir en los comentarios que vaya encontré primero.